Comunidades como Las Brisas Abajo, Las Brisas Arriba, Cedral, El Carmen, El Pilar, El Quemado y Las Vegas, además de Mercedes Abajo, Mercedes Arriba, Navajuelar, Pueblo Nuevo, San Francisco, San Pedrito, Santa María, Santa Marta y Santa Teresa, contarán con mejores condiciones de acceso al agua potable. En total, unas 15,800 personas del distrito de Cajón aquí en Pérez Celedón se verán beneficiadas con un nuevo acueducto para la asada de Cajón. Esta obra tuvo una inversión de 3,451 millones de colones y consistió en la construcción de una nueva planta potabilizadora capaz de tratar hasta 90 litros de agua por segundo, la instalación de 54.6 kilómetros de tuberías, un desarenador y la construcción de siete tanques de almacenamiento para un total de 2,240 metros cúbicos de agua. 2,4 millones de litros. El financiamiento para esta obra fue de 1,914 millones de colones del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, 1,008 millones de colones del AIA, 205 millones de colones del Instituto de Desarrollo Rural y más de 173 millones del aporte de la asada y la comunidad. Además, el Instituto Mixto de Ayuda Social aportó 91 millones de colones, el Ministerio de Trabajo 39 y la Municipalidad de Pérez Celedón, 21 millones de colones.